¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Minibana Chef y si se preguntan lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer hoy es pan de elote con Gloria. ¡Sí! Y ahora sí, vamos a empezar. Los ingredientes son dos barras de mantequilla de leche, dos cucharadas de vainilla. También necesitamos Gloria, es al gusto. También necesitamos media taza de nueces, una y media lata de leche condensada, seis huevos, dos cucharitas de polvo para hornear y ocho elotes, pero lo pueden sustituir con elote, con elote americano o dorado. Y ahora vamos a licuar elote y lo vamos a ir licuando poco a poco. Y vamos a agregar un poco de huevo. Ahí está. Ahí está. También vamos a agregar un poco de nuestras dos varitas de mantequilla derretida. Ahí. También necesitamos dos cucharitas de vainilla. ¿Está? Dos cucharitas de polvo de hornear. Bien. Y nuestra una y media lata de leche. Y vamos a licuar todo. Tapamos y vamos a licuar. Un poco de huevo. ¡Bajamos la velocidad y incorporamos un poco de elote! Ya hice una parte de mi mezcla. Ahora vamos a seguir con la horca. Vamos a poner nuestros elotes, y vamos a agregar todo lo que nos falta de mantequilla, de nuestra mantequilla derretida, de nuestra lechera. Ahí está. También tenemos que agregar nuestros huevos que nos quedan. Y ahora sí, ya mezclamos. Ya tengo mis dos mezclas de elote, y lo tenemos que revolver, porque eso va a funcionar a que se integre todo, y lo vamos a pasar a nuestro molde engrasado y ennalinado. Y ahora vamos a pasar nuestra mezcla a nuestro molde. Ahora lo que sigue es poner una capa de nueces y una capa de glorias. Yo voy a poner cinco glorias. Y ahora lo llevamos a un horno precalientado a 180 grados. Ahí está. Y ahora será nuestro horno. Y ahora sí, a esperar. Ya salió del horno nuestro pan de elote, y les quiero decir cuánto duró en el horno. Duró una hora. Y tenemos que dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. Entonces, ahorita nos vemos. Así ha quedado nuestro pan de elote con glorias. Espero que les haya encantado este video. Les quiero decir cómo ha quedado. Les quiero describir. Ha quedado su focosito. Delicioso. Se ve genial. Delicioso se ve. Y espero que les haya encantado este video. Recuerden darle like, compartirlo y comentar. Y recuerden que yo soy Mini Iván Echef. Y yo me voy a quedar disfrutando esta delicia. Ahora sí.